El objetivo de la Honorable Alcaldesa Municipal, la arquitecta Angélica Sosa, fue retirar a las personas en situación de calle que no tenían domicilio para evitar el contagio, la propagación de la enfermedad del COVID. Tenemos 165 personas internas, de las cuales 26 son mujeres y 139 varones. En este momento hemos venido para hacer una atención integral de salud, psicología y el tratamiento terapéutico que ellos realizan en forma recurrente. Dentro de lo que es salud, estamos realizando atención con médicos especialistas en medicina interna, médicos especialistas en ginecología, estamos realizando laboratorios, pruebas rápidas de VIH, ya que tenemos personas con enfermedades infecciosas, enfermedades gastrointestinales. Desde 2016 hasta ahora, más de 1500 personas han sido asistidas integralmente y tenemos más o menos recuperados alrededor de 250 personas. Se brinda asistencia médica y se le hace un plan de tratamiento individual, donde se aborda el tema psicológico, el tema social, su historia de vida a nivel de terapias grupales. Tenemos arteterapia, tenemos deporte, tenemos huertas, tenemos terapia ocupacional como serrajería, carpintería. El mural a nuestra de patas nos ha pintado. Nos ha pintado a nuestros pacientes en compañía de otros compañeros.